No se escucha ese aplauso, no se escucha para nada ese aplauso a la Jolense recibiendo el Fuego Patrio. Con cuidado, con mucho cuidado es recibido aquí. Y nuestra señora vicealcalesa, Laura Chávez Quirós, acompaña, escolta, igual que el CTP de Carrizal y el Colegio del Carmen. El Liceo de la Guásima hace su ingreso con la Antarcha y en ese momento se enciende el fuego del Pobotero Patrio en Arajuela. Señoras y señores.